hola amigos cómo están bienvenidos un día más al canal de esteban el tapatío y el día de hoy vamos a hacer un vídeo de esos que son informativos porque un amiguito me escribió por privado y me pregunto hoy esteban yo quiero saber cómo pongo los precios a mis productos pero en este 2023 que todo está pero inflado así como pues de globo a más no poder la inflación la tenemos hasta acá y pues no sé cuál sea la mejor manera en la que yo pueda a lo mejor darle el precio a un producto como estos o si no es un producto como esos pues un producto como estos o si no es un producto como eso un producto como esto que son completamente diferentes y en este vídeo quiero retomar lo que ya les había explicado hace tres años en el primer vídeo que hice de cómo poner el precio a tu producto y pues es la verdad de la manera más sencilla que te puedas imaginar tan fácil como aumentarles el 30% de ganancia a todo el abarrote que vendas a todo ahorita lo que yo estoy haciendo de manera personal es ganarle mínimo tres pesos a cada producto lo que sea el producto que sea si cuesta arriba de 10 pesos lo va a ganar tres pesos porque es el 30 por ciento amigos que no les tiemble inclusive la leche la leche hace unos días estaba viendo cuánto estaba ganando y es una baba una baba lo que te deja en verdad dije porque tengo que ganar tan poco si es mi negocio no lo voy a hacer le voy a ganar lo que yo quiero lo que yo necesito ganar para poder tener ese producto en mi tienda una leche de dos litros de la fresca me estaba dando amigos 150 o sea 150 la leche me cuesta 39 50 yo la tenía que vender en 41 es cero de ganancia para ti no ganas prácticamente nada porque el producto se tiene que refrigerar y en ocasiones te lo regresan porque no sirve así que mínimo a esos productos hay que ganarles tres pesos mínimo no te puedes ir ahí con el 30 porque se te va a ir muy caro se te va a ir a lo mejor hasta en 7 8 pesos más de lo que vale y ahí si la gente te va a respingar pero con productos que tienen su precio establecido como el de la leche que te ganas 150 no 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 mínimo que te ganes tres pesos yo esa leche la doy en 42 50 no en 41 como me lo sugiere la marca no amigos tú tienes que ganar o sea tú estás todo el día en el negocio para estar regalando las cosas no inclusive tres pesos se me hace nada nadie tan verdad digo no pues que estamos jugando imagínate tengo que refrigerarla y si al cliente ya le salió cortada o dice que no sirve tengo que cambiarla y para que me la cambien esto va a tardarme una semana porque luego se hacen menso los de preventa y no te cambian las cosas y ganarle unos 50 amigos no es una cosa horrible porque estaba viendo los sugeridos y digo no pues están locos el negocio es para ellos para mí no y dije mínimo tres pesos aunque se me hace muy poco por lo que tú inviertes porque son de mil dos mil pesos de lala de sello rojo y dicen no manches no yo a cada botella de leche mínimo le gano de tres a cuatro pesos a las botellas de leche un peso uno cincuenta no jamás otra cosa los bolillos los panes los bolillos el bolillero virotero pues me dice te los dejo a siete para que los des a ocho o sea ganas un peso ese peso le tienes que dar la bolsa al cliente porque en la vida te van a traer una bolsa para el bolillo jamás los clientes no no se preocupan por ti entonces te van a pedir una bolsa para su bolillo a uno y vas a ganar un peso no amigos a los bolillos gánales dos pesos dos no uno y si puedes tres meteles tres pero luego la gente respinga así que por ejemplo los bolillos al igual que los panes a los panes si les gano dos pesos porque me los dan a diez para doce pero los bolillos me dicen que les tengo que ganar uno nanais dos pesos porque tienes que pagar la bolsa y entonces ya no va a ser negocio para ti porque vamos otra vez a lo mismo porque tenemos que gastar en la bolsa y ganar solamente ochenta centavos no y vamos ahora con los productos de los refrescos esa es otra cosa que me choca me choca de su manera que también ya he optado por cambiar los precios en algunos productos no en todos porque la gente también es bien fijada y hay que fijarnos con cuál producto sí con cuál producto no por ejemplo las cocas que están a la mejor para 23 y tú dices para 23 si gano dos pesos no ni madres 24 tienes que ganar mínimo tres pesos amigos mínimo mínimo para que tu tienda pueda salir a flote imagínate ganarte un peso por cada cosa no está cañón y de esta manera es la que yo te recomendaría que le subas el precio los productos si son abarrotes el abarrote que sea el 30% si costó 20 da la 26 a ver que otra cosa es la galleta me costó 10 da la 13 porque solamente si vas a ganar de lo contrario no acuérdate que tienes que pagar tu sueldo tienes que pagar la luz la renta el internet en la agua la comida que lo que comes sea tu manutención porque realmente tú vives de la tienda y si estás ganando un pesito dos pesitos no vas a ver negocio amigos mínimo tres pesos mínimo tres pesos por cosa que así vendes 10 cosas ya tengas 30 pesos en tu bolsa porque de lo contrario pelas y tres pesos me estoy yendo poquito porque a lo mejor este acuérdense lo que siempre también les platico los precios hay que buscarnos si una latita de elote te vale a lo mejor 9 pesos que es lo más común las puedes dar en 13 pesos ya ganaste 4 pesos está bien porque esos 9 pesos no siempre te pueden costar a veces te pueden costar 10 y ahí es el 30% pero si te cuestan 11 pues ya las tienes que dar en 14 y ahí también tus precios ya no van a ser competitivos porque si la otra tienda lo tiene a 13 la gente por un peso se va por eso tienes que ser bien cuidadoso con los productos yo realmente a lo que le aumento más es a las cosas que las otras tiendas no venden que suponiendo que vienen me das un vaso de pipián y un cliente una persona que en la vida va a tu tienda pues sabes que ya se pasó por las 20 tiendas y no lo encontró o más un red bull un red bull a esto les puedes ganar hasta 10 pesos amigos por ejemplo este yo lo acabo de comprar en 34 y lo veo en 45 le gano 11 pesos pero porque estuve buscando el precio así hay que estar nosotros tenemos que buscar precios todos los días diarios estar metidos en las aplicaciones estar metidos con tus proveedores de amarrote las grandes oye que tienes que me mandas que bueno que barato porque si no eres competitivo no vas a ser una tienda posicionada una tienda exitosa y no vas a poder decir que una tienda es un buen negocio así de fácil porque tú sabes todo lo demandante que es una tienda y lo esclavizado y se los he platicado en mil vídeos lo mínimo que debes de esperar de tu tienda pues es que venda es que tengas ganancias es que tengas dinero en tu bolsa porque la neta se me hace bien triste cuando me manda mensajes a esteban o manches que no tengo dinero para surtir no me alcanza se me hace bien difícil o de plano de hacer la tienda y es porque pues porque no ganaban y es obvio amigos no hay que regalar las cosas debes de saber que es un negocio y los negocios pues tienen que darte dinero y si no te dan dinero pues con la lástima pero los cierras porque no vas a estar también hay malgastando tu vida en un lugar que no sacas nada ni para tu sueldo o ni para pagar los recibos si tú ves que tu negocio que tu tiendita ya no te está dando ni siquiera para pagar la luz ya cierra no sirve amigos no sirve y lo único que vas a tener son puros problemas y puros méndigos dolores de cabeza que ni te quiero platicar porque es feo cuando me han platicado las personas que cerraron el negocio que sabes que no es que la verdad a mí no me daba yo no vi negocio ahí porque es porque no supieron dar un precio bien y a eso sumarle todo lo demás todo lo demás que viene de atrás de trasfondo los robos hormigas la mercancía que agarran y no te pagan el mal manejo de tu dinero todo eso pues ya es una bola de nieve que va creciendo va creciendo y llega un momento en el que crece tanto y se hace tan grande que lo único que queda es cerrar así que ojo y aguas acuérdense de poner el precio más elevado a los productos que no encuentran en otro lado los clientes yo por lo general a esos productos les aviento de 7 a 10 pesos de ganancia productos así como rarones que no están en otros lados porque pues porque yo sé que en ningún lado los van a tener y yo sé que los van a comprar y voy a tener una ganancia mayor de sus productos difíciles de encontrar por el cliente por eso siempre les digo que tengan de todo y así se llevan el virote la leche y todo eso fíjense un virote dos pesos la leche tres pesos llevan cinco la tortilla a la tortilla le ganó cuatro pesos por kilo que siguen un kilo llevan nueve pesos de ganancia nueve entonces de tres cositas que te dejan la maíz ya ganaste nueve pesos está muy bien porque casi siempre se vende lo mismo o sea si llevan la leche y unos cuatro panes pues de los panes son ocho y de la leche ya son tres ya ganaste once a los nueve ya son veinte y así amigos así se está llenando tu bolsita con las ganancias y así puedes volver a resurgir nada más es cuestión de echarle coco y no dejarte llevar por los precios que luego te dicen sugerido no los sugeridos no revisen siempre las notas y vean si les conviene o no porque hay productos que hasta de sugerido te quieren poner 50 centavos de ganancia que es una mentada de madre y una patada en las bolas verdad eso no lo se hace si te vas a hacer tú con 50 centavos en estos días llorar pero bueno espero haya quedado muy claro este punto acuérdense que no deben regalar sus productos sean inteligentes pongan productos de promoción pero siempre ganándole aunque sea tres pesos sí porque por ejemplo yo cuando pongo mis daunes de 20 los consigo a 16 50 y es una buena promoción o pongo en veces papel higiénico de 20 lo consigo en 17 pesos son tres pesos o sea no se pierda la línea de los tres pesos para que puedan tener una ganancia decente de lo contrario ya se la saben pelucamos y bueno ahora sí eso sería todo por este bonito vídeo no te olvides seguirme también en tiktok porque allá estamos muy activos y nos divertimos también en facebook y instagram que es mi más personal va yo los quiero mucho y nos vemos en el siguiente videíto hasta la próxima y chau chau chau